Yo he estado separado totalmente porque no puedo ser juez y parte, pero como representante legal me ha tocado firmar ayer un documento en el que la Junta Receptora, integrada por Karen Bonilla, Alejandra Majano y Ana Segovia, después de evaluar durante muchas horas todos los movimientos que se presentaron a la Junta Receptora del Partido Anticorrupción, que eran 17 movimientos, hubo 15 de los 17 que no reunieron los requisitos que exige el Tribunal Electoral para poder participar. Entonces, esos 15 movimientos, incluyendo uno que encabezó el jefe de la bancada del PAC en el Congreso, Walter Banegas, también quedó afuera. Esa información es la que me han dado a mí. Yo solamente tuve que firmar el documento ayer a las 6 de la tarde y ese documento se pasó al Tribunal Supremo Electoral. Imagínate, 17 movimientos, pero uno de ellos, que es el de la señora Alvarenga, que es la verdadera oposición dentro del PAC, porque ni Walter ni Rafael son realmente oposición, ellos son anticorrupción, son parte del PAC. Y ellos, tal vez fue porque no consideraron su... cuando hicieron su participación, me imagino, no completaron todos los requisitos que exige el Tribunal. Todo este proceso de la Junta Receptora fue vigilado personalmente por gente del Tribunal Supremo Electoral. Así que si hay algún problema, hay que ir a reclamar al Tribunal Electoral. Walter Banegas dice que ellos rebondieron los requisitos y que sus asesores son los que lo están asesorando mal a usted y que lo quieren dejar fuera de estas elecciones. Sinceramente yo no revisé los documentos, no los vi, no sé cuál fue la falla que tienen. Sí me dijeron que algunas planillas de los 151 municipios que tenía que presentar cada uno no venían completas, pero yo no pedí detalles. Lo mismo pasó con los 10 movimientos que presentó doña Alvarenga, la diputada. Y entonces, yo como te digo, solo soy el representante legal. Y lo importante aquí es que la democracia persiste, puesto que el gran bloque opositor dentro del partido anticorrupción que encabeza la diputada Alvarenga va a participar en la Asamblea y va a participar frente al movimiento de Salvador Narrala. Y el pueblo del PAC va a decidir si quieren que el candidato a la presidencia por el PAC sea Salvador Narrala o Marlene Alvarenga. De todas maneras, sea quien sea, el candidato del PAC va dentro de la candidatura de la alianza, que es en lo que yo he estado trabajando desde el 15 de enero todos los días.